Capricornio TV en la calle cuando me comunico contigo tú me dices que tú eres uno de los hombres más ricos de la República Dominicana porque la gente no lo sabe explícame de eso ¿cómo es? obligado obligado tú sabes que lo que es más rico del mundo mira que lo que he invertido cuatro apartamentos en el cuello y de todo ¿cuántos apartamentos tú tienes en el cuello? cuatro apartamentos ¿de qué valor? porque hay apartamentos de siete millones apartamentos de un millón lo que tiene todo ciclo allá tú no sabes te va a hacer hay movió hay movió déjame decir déjame ver déjame ver algo grájame aquí ese es el Versace que da vuelta ¿verdad? pero ese Versace parece a Cherecon ¿cómo es Cherecon? lo hicieron como mal tramado no, no así no jefe fue sin creer que lo hicieron ese pero ese parece un poco a él sí mira déjame decirte algo esto es arete que yo veo que tú tienes en la nariz explícame eso eso es una cotorra para la gente para que tú sabes le lleguen a la cosa pero eso es oro eso es oro puro jefe ese oro puro ¿por qué yo veo que este oro que tú tienes ahí en la nariz y el de el collar es como diferente diferentes colores tú sabes que lo que hay oro diferente hay oro 14 y oro 24 tú sabes que lo que ok déjame ver pon la mano así en la cámara pon la mano para la cámara vamos a ver ¿qué oro es de anillo este? ese ese es 14 oro 14 está bien está bien oro 14 pero grábame aquí mira para que tú veas como que se sale la vaina de casualidad pon el oro 14 aquí mira esta tapita que es de metal que trae la botella de vino y ese oro del mismo color háblame de eso no cosas de la vida tú sabes que es lo que pero eso es vino es un pote de vino y eso es un oro tú sabes que es lo que un oro bacano ¿verdad? quítate la gorra porque tú tienes el cabello de oro también quítate la gorra de oro puro tú sabes natural de oro puro también tú sabes que es lo que ¿con qué tú trabajas? ¿cómo tú consigues todo este dinero? con todo esto tranquilo que yo hago una vainita por ahí grandísima ¿tú crees que podrías me ir al colmado a pesar todo eso? a un colmado a pesar a ver cuánto hay ahí se puede porque tú sabes que es lo que yo soy a todos yo soy más todas que tú eso es oro eso es oro es oro puro tú no ando con calamina tú no ando con calamina ¿verdad? para nada la que menos cuesta mira esta la que menos cuesta esa cuesta la que menos cuesta esa finita ¿cuánto cuesta esa? esa cuesta como algunos 30 mil pesos ¿y esta cuánto cuesta esta? esta está costando ahora mismo valorar en 200 y pico ¿en 200 y pico y esta? es lo mismo porque es el mismo tamaño ¿y en todo? ¿cuánto hay? cuatro apartamentos no bultos ya tú sabes ¿cuánto te vamos a ver? y la mano tuya vamos a ver los alas ¿este reloj? ¿qué es? háblame de ese reloj reloj oro puro con brillante ya tú sabes natural no bultos ¿y este y este? ese es uno como lo mandó mis tíos de allá afuera ya tú sabes oye que los que mira lo que vamos a hacer vamos a ver todo ese oro que tú tienes en el cuello ¿verdad? vamos a ver qué precio tiene el oro vamos a pesar tú esa cadena y vamos a ver cuánto tú tienes ¿a dónde lo vamos a pesar? en el colmado ¿no hay un peso? una vaina vamos a pesarlo para que tú veas pero tú sabes que eso no cuesta así eso es oro cuatro apartamentos en el cuello no bultos ¿y ese arete de qué? este este me lo regaló una tipa que yo tengo por ahí tú sabes que es lo que ¿de qué? ¿de qué es bueno? no es no hay que tan bueno pero costó algunos 600 pesos con todo ese algunos 600 pesos con todo ese arete ¿verdad? no lo sabes ¿y los dientes? ¿tú los tienes de oro también? ¿qué dientes de oro? ríete a ver ríete no, pero ríete normal así saca los dientes saca los dientes ah, pero él no puede sacar los dientes abre la boca y enseña los dientes lo que pasa con los dientes tú y yo creía que eran de oro porque estaban amarillos pero vos que naturales lo que pasa es que hay un problema eso viene tranquilo ¿cuál es el problema? un problemita que viene ¿qué está pasando? ¿por qué tú dejas la gorra con esto? con el plástico ahí lo que me gusta tú sabes no copiando y que haraca aquí con hoy yo estoy no estoy copiando y que lo que me gusta vamos a desglosar tu ropa enfócamelo en los tenis enfócamelo en los tenis háblame háblame de esos pedales ¿cuánto cuestan esos pedales? esos pedales están costando ahora 6.500 pesos de Carlos Bustino Bulto 6.500 pesos cuestan esos pedales quítate las veces son originales por adentro así no Capricorni y eso ¿por qué tiene psicote? ¿cómo así? no tú sabes que no ok quítate un tenis vamos a olerlo nosotros a ver si tiene psicote ¿cómo así? así no patrón tranquilo que yo ¿pero usted tiene psicote? no pero yo me quito los minos ¿por qué no te quitan los tuyos? tranquilo vamos a quitarlos los dos juntos y la gente va a oler si no no hay bobo hay bobo hay bobo me tumba eso ¿ay si tiene psicote? no no tengo ¿cómo que? para el que no tiene psicote se quita sus tenis ya ¿qué importa? pero yo no tengo ¿cómo así? ¿y por qué no te lo quitan los tenis? porque que no puedo quitarme lo que ¿por qué? no me deja el personaje tiene que ser así mentira eso es cotorra que está dando ¿tienes psicote? no tranquilo ¿cómo psicote patrón? ok el pantalón el pantalón ¿cuánto vale el pantalón? ahora mismo el pantalón está costando cuatro y medio ¿cuatro mil quinientos? una vaina psicópata ¿y el poloché cuánto cuesta? el poloché entonces ¿cuándo lo queda el gobierno para ir a la escuela? ¿cómo así? para ponérselo abajo así no no tú estás loco ¿cuánto cuesta ese poloché? el poloché está costando mil pesos más o menos mil pesos más o menos entonces la gente tú tienes tus seguidores ¿qué pinta seguridad mío tú no sabes? ven acá seguridad ven acá ¿cuánto te paga el mensual para esa seguridad? el muchacho me paga siete mil quinientos pesos quincenal ¿qué te pasó ahí en el ojo? ese ojo fue tú sabes en el bajo mundo uno en la yeca tú sabes uno tricuay una bala perdida ¡boh! se fue ese ojo se fue ese ojo normal pero tú soltaste ahí también ¿cómo? ¿tú soltaste también cuando te estaban soltando? no, no no solté yo en esa vuelta pero me fui rolling así tú sabes y gracias a Dios me quedé en la vida y estoy vivo ¿normal? ¿es mejor está vivo ¿verdad? ¿cómo es? pues sin querer ¿pero tú tienes tu cuarto ¿por qué no la regrese? tranquilo que eso va ahora estamos trabajando mira ¿por qué tú eres seguridad de él? ¿qué es lo que pasa? tú le estás cuidando tú ese oro con seguridad tú sabes cómo está el viejo mundo tú sabes cómo está la yeca y anda cargadísimo con demasiado oro tú sabes y entonces si anda solo todo el mundo le puede hacer cocote ¡uh! pero si me ve activo yo sé que un trabajo yo sé que pues claro vamos a hacerlo al siguiente maná queda tú ese oro en la entrevista ven quítatelo 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 una parte una parte quítate quítate una parte vamos enfócame ahí ábrame ahí ábrame ahí para allá ábrame ahí una parte una parte vamos a ver cuidado seguridad cuidado cuidado seguridad cuidado que pasa demasiado el día pues eso tiene que empezar eso natural pero tú tienes que tener el cocote fuerte estoy acostumbrado ya patrón estoy acostumbrado ya tú no sabes tú a mí a mí mira ahora mismo te estoy mostrando ante millones de personas ya este oro tú me lo dame y tú me lo regalas o no esto es dependiendo dependiendo de qué si usted lo gana y cómo me lo voy a ganar hay muchas formas hay muchas formas pues tú eres pájaro entonces yo así no me lo voy a ganar así no tú sabes que no tú eres mío ey estoy con todo ahora mismo el único problema que le digo a la gente hay que andar con todo todo en el cuello es muy riegoso me lo entiendes tú sabes que es riegoso verdad obligado sí pero no por los tigres no porque yo estoy aquí tú sabes porque es riegoso porque es riegoso andar con todo en el cuello a ver si tú sabes tú sabes que la gente tú sabes no es la gente no es la gente otra cosa envidioso no es la gente no es la gente como que no es la gente es un rayo si te cae te mata ahí mismo no como así así no porque su oro allí estaba lloviendo pero me dije ponte yo le dije no tranquilo no es mal pero tú sabes que lo que es tú yo ahí lloviendo no se lo pone su oro verdad no claro porque se le empaña después no así no mensaje que tú le puedes mandar a la gente hay mensaje que tú le puedes mandar oh patrón está firón en la casa no cuatro apartamentos en el cuello eso es lo que estamos estando aquí en Villamella no bulto viene proyecto nuevo durísimo tú me lo vas regalar tú este oro me lo vas regalar si patrón no puedo eso es mío oye que es lo que es vamos a hacerlo de la siguiente manera yo le voy a regalar dos cadenitas beta al público al público se puede se puede tú sabes que uno dos cadenitas dos cadenitas pase uno del público por aquí ve no no nada más yo te agarra ahora yo me voy a dejar ya a ver no 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 vamos a darle una al primero ven ven oye que lo que grabé aquí le estamos regalando oro a la gente hoy el día de hoy ven ven el chafiro oro regala oro ven tú está bendecido el chafiro oro regalando oro al pueblo el chafiro oro ven el chafiro oro regalando oro ven regaló la mía para Bon Racing ven 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 ya no regaló más ya 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 normal y por qué por qué no regaló más no tranquilo hay como 500 mil pesos en oro no sabes que lo que cada una cadena esa cuesta 200 mil y pico de la que tú estás dando mire la porja me deciste yo no el único consejo que le doy es que no salga lloviendo ninguno si tranquilo tranquilo todo esto es bueno patrón a usted nadie lo está engañando esta es la verdadera vaina esa es grasa es grasa donde está donde está aquí la taja donde está la vaina como así el 14k donde está está por ahí tranquilo yo tengo arriba mire tú tienes tu vista que no te pueden seguir obligado patrón el chafiro oro no bulto en instagram chafiro como es como es dos pasolas atentamente pavón racing compro con la cadena que zafiro me dio porque que te dicen pavón racing porque al ser del cobro de ariacona motoacona 1 campeón nacional y latinoamericano motoacona 2 campeón latino y atentamente pavón racing para montado para montar tú eres piloto pero ya estoy iniciado de una mano no puedo agarrar el cloche bien pero soy la máxima de máxima pero tú eres piloto piloto tú has ganado número uno claro en las américas de qué fue lo que te pasó en la mano un machetazo te dice pero tu sueño te lo quitan ahí mismo de baile yo tengo que matar a ese tipo ya no hay cloche no hay cloche pero tú manejas un ching todavía claro yo monto en que tenga que encloche aquí con el talón pero monto el que es racing es racing ya es la vuelta y tú que es lo que tú pinta aquí real real que él es mío 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 tenemos un juego de todo aquí porque él no tiene adelante y adelante el tipo él mete mano porque él es duro zafiro oro es lo más bacano que hay aquí adentro tú sabes el que sabe es el de aquí no bulto no bulto dale una sonrisa con el gato a la gente ahí a la cama dale 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 él es mío llégale que zafiro oro mete todo él es lo más bacano mira mira porque te falta un diente no porque siempre andamos tú sabes ruling todo el tiempo es el sistema tuyo ese todo el tiempo rulado da tu Instagram para que la gente te siga es muy bacito tú sabes zafiro oro tú bailas también tú bailas nosotros somos baila un chin baila un chin ah 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 tú qué es lo que pinta aquí qué es lo que tú pinta el motoconcho del área el que sabe del meneo aquí para mover a todo el mundazo al zafiro oro principalmente patrón no me hace lo mejor es el que se lo manda a zafiro tú le manda a zafiro cuando él te manda a comprar eso de los chinos tú vas de una bebé no papá de eso se encarga el seguridad de él porque tú sabes que es un peligro yo aguanta con esa vaina patrón para que me revienten a mí para que te revienten un rayo esto no otro no te hagas pensaba al final a la gente ahí ya que me voy toma tu oro no te va a dar no te va a dar no te voy a trofé no lo como así no así no patrón cuidado hay bobos cuidado si se me va la mía dale que te voy que te voy a hacer un bobo esa es la cadena de mi pibul que se llama Sacha como que se llama tu pibul el pibul mío se llama Sacha obvio obvio no es masculino es femenina tú te has fundido la cabeza no mi loco lo que pasa que yo a veces cuando me levanto a la mañana tú sabes me fumo los monchi me pongo Jessica tú me entiendes que es lo que una bella psicopatata tú sabes cuando estoy zanahoria tengo los ojos así y cuando estoy yo y no te me pongo así Jessica que es lo que porque tú dices Jessica que es no es un código mío me entiendes que es lo que yo tengo un par de códigos que hay par de artitas que están pegados y me lo han robado me entiendes no ponga huevo te lo juro obvio Jessica malascar se sabe obligado no hay forma y no hay culpa que es lo que oye que es dale pa acá oye yo creo que estos son los pedales más duros que yo he visto en la carrera mía haciendo entrevistas grabame los pedales del tigre esos dos los más de las escales tú sabes quítate uno y pasamelo yo creo que uno de ustedes me huele a eso si tiene psicote si tiene psicote huelelo a ver huele yo no tiene psicote yo no puedo me está mareando huelelo tú ven acá eh también póngase lo suyo ven créanme aquí los chapulín colorado le dicen a esto llégale póntelo ellos se llaman los guacalitos los guacalitos me entiendes que lo que tú sabes una vaina psicópata obvio tengo par de vaina por ahí que si Dios quiere yo me voy a meter a coronar la muerte y a comer yo tengo una vaina durísima el malo que lo que que lo que tú sabes chillin 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 es como como tú canta también claro yo tengo par de dembo durísimos y canto esterno y toda la vaina que lo que la vuelta tú sabes claro yo tengo tú sabes tengo una vaina hice porque tengo el efectivo guacalá a las mujeres que me doy guacalá y porque tengo mi libreta guacalá porque me quieren mitad guacalá porque me quieren matar guacalá es malo, 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 malo malo son los buenos buenos, 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 buenos buenos, buenos, buenos buenos son los malos el guacalá lealtad obvio no, bulto no estamos en falacia y el código mío que me lo robó Pablo Pini en el 2014 no ponga huevo eso es mío ¿me entiendes que es lo que es? y la cadena de Jaraka es de Stevie Gun que estudiaba conmigo en San Pablo ¿qué es lo que? estamos aquí en Villamella el verdadero barrio obvio oye, ¿qué es lo que? yo creo que ustedes tres me tiran un verso cada uno ve, comienza tú en Tira un verso Tira un verso Tira un verso escapando en Villamella porque estamos coronados andamos con el Capri porque estamos así calados que es lo que tú dices que tú suena en todos lados si no te voy mi pana oye en ningún lado tenemos las menores haciendo fila tú sabes para qué para romperle la telita que es lo que tú dices que no me iba a pegar ando con el Zafiro que lo vamos a detonar GG es que tú no me conoces tú no sabes quién yo soy yo soy Zafiro mira la prenda mira que la mina mira la prenda mira el oro el Zafiro está batiendo en Villamella no obvio que lo que es Capri yo no es la casa miyo personal no obvio lo que sabe oro oro tiene el verso el verso tuyo ahora el verso el mío oye, me dice wow vámonos pa la playa y pa la piscina vámonos pa la playa y pa la piscina menealó menealó como una gelatina menealó 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 como una gelatina obvio estoy en la playa comiéndome un pescado me di una parpejía que me fui del lado saludos palomos tú sabes lo deportao yo tengo mi talento Huacalinda house tráeme la Juca y la mamá Juana que me voy a dar una rumba ahora con los panas queremos mujeres bueno queremos rana como Lucas que tenga su lana mando mensaje final da tu Instagram tú a comenzar por ti da tu Instagram Lima RD24 Lima RD24 da tu Instagram El mío es José Luis Guevara, ya tú sabes, tengo mi canal ahí durísimo, tú sabes que es lo que es. Da tu Instagram. El Zafiro Oro, el Zafiro Oro no bulto, lo que sabes de Villanueva. Ya tú sabes, campeón, no te llevo la vuelta, páralo ahí. Oye, que este es uno de los menores que de hace mucho tiempo en un video nosotros prometimos ayudar. ¿Me entiendes? Ellos andan joseando y al final me lo encontré aquí. Dale para acá, ven. Estaba hace tiempo quitado de los barrios, porque cada vez que baja un gelvedero y por el COVID-19 y la vaina le ponen bobo a uno. Pero la vuelta es que al final nosotros cumplimos. Yo, ven acá, ven acá, ven acá. Tú sabes que te prometí frenarte, porque te vi en un video de Miguel Tom, ¿verdad? Duro. Eso que él dice en el video, ¿tiene que ver algo con tu vida también? Más o menos, algo así, porque él me buscó, porque tú sabes, porque yo... Porque él sabe de qué es lo que es contigo. No te puedo explicar ya. ¿Qué te pasó ahí que yo veo que tú te has chaveteado? Eso fue un problema, me apoyan, un problema de la vida. Te apoyan, te apoyan, normal. Está quitado, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Trompezones es la vida, patrón. Tú sabes que uno anda como el trampolín, brincando y saltando por todos lados, buscando escala. Oye, que lo que es, hay que pegarle uno de los nuevos talentos de ustedes para que lo quite a ustedes de la calle y lo pongan a trabajar con ustedes, ¿verdad que sí? Tiene que meter a Zapirol al medio. Claro. No, y a este también lo vamos a meter. Uno también, ese menor está todo. Tira un verso, tira un verso, que es un psicópata, el menor. Tira un verso. Dice, este es el último que escribí. ¿Le llega? Esto es el último que yo escribí. Eso se para de diabo. Yo hago música diario, tú sabes, yo tenía un canal y lo perdí de todo. Mete mano, mete mano. Dame el cile para que yo... Llegale. Oye. Mete mano. Yo estoy tranquilo y mi barrio fogón, se va la luz y se prende el loblón. El veneno está aquí, dobla en el callejón, pila de chapuda que tiene su vacío. Yo estoy tranquilo y mi barrio fogón, se va la luz y se prende el loblón. El veneno está aquí, dobla en el callejón, pila mami chula que tiene su chapón. Entra pa' mi barrio, donde en día hay cuero y sicario, 24-7 sin horario. Se trabaja a diario y el que no está haciendo su tranza. Tengo un pana que de pacha, está sin la balanza, ven con todo y cero confianza que mi barrio está picante. Pero no tanto como antes, cualquier menorcito un gantel, no abulto ni mediante. Te sueltan diez pa' que te plantel, dime si te queda, aquí no hay toque de queda, hasta que tú quieras bebedera. Dime si te queda, aquí no hay toque de queda, hasta que tú quieras. Oye, tengo un pana, aquí un kilo, te lo vuelve trece y te lo choca la pared. Esa vaina vuelve a fle, otro que ladrón que no se deja ver, que tiene un 115 verde, con culata de DT. Está duro, está duro, está duro, está duro. Tú, Instagram, tú, Instagram, andalo. Mario Chico Ray, como te iba a decir, para que me desplica esto, porque tú le vas a llegar a lo que yo te voy a decir. Tenía el canal de YouTube con dos mil secretores, lo perdí, ahora tengo uno nuevo. Mario Chico Ray, todo el mundo sabe. Mario Chico Ray. Wey, ven acá, ven acá, wey, wey, espérate, wey. Nuevo talento, nuevo talento. Wey, wey. Ve el show rápido, los nuevos talentos, ve el show rápido. Wey. Ve el show rápido. Suelta, suelta de una vez, suelta de una vez, dale. Wey, no pongas música, pon el copyright y la vaina. Una pita tú vas a poner. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que es la volante? La bombita por dos rojos. Ya. Ya, perdimos una pampara que me tiene loco, muy burlón, pa' cerrón, cuáles son, quiénes son, pa' dale con el cañón, que se dice tiguerón. Y pusieron un cartón, sigo con mi vacilón. Y uno en la volante, su máxima expresión, Jordan pasó la historia, debo que salió Lebrón. Por San, se cagan, a la hora de la presión, se le nubeó la visión, carece de decisión. A diferencia de COVID, que se adueña del balón. Uno, dos, fácil, salimos campeón. Estúpido, idiota, bobolón. En tiempos de heavy, te invito el cocolón. Me gusta morenita con grande el culón. A usted le gusta morenita, usted es maricón. Tengo a tu doña fundia con mi don. Banda pa' mí cuando cojo el pon. Que bebo del vasofón, pateo un marrón. Me pongo como King Kong. Usted es lo que es LG, cabrón. Capricornio. 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 Capricornio.